El país se ha beneficiado con el Acuerdo de Punto Final. Haber organizado el tema de los recobros a través de una herramienta que le da total transparencia a las facturas, a las glosas y a los pagos es un logro inmenso que no solamente permite mejorar el proceso hoy, sino que lo permitirá mantener a futuro. Este esfuerzo del Acuerdo de Punto Final arregla todo este asunto de recobros y demuestra un esfuerzo deliberado del Gobierno Nacional y los entes territoriales por hacer un proceso que permite a los hospitales participar del mismo, entender en dónde se encuentran sus facturas y por lo tanto tener una dinámica más adecuada en su flujo de caja. Yo creo que el esfuerzo de tener una herramienta que permite la trazabilidad y transparencia de la información es fundamental. Creo asimismo que validar con los hospitales, escucharlos y presentarles los resultados es un esfuerzo de reconocer. Tanto el Ministerio como los entes territoriales al seguir usando esta herramienta tendremos más claridad desde el sector hospitalario sobre la situación de los recobros. En mi lectura, si esto se replicara para los giros corrientes, el sistema de salud tendría un avance gigantesco a futuro. En los giros corrientes deben estar enfocados los esfuerzos adicionales para la gestión de la cartera en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!